Hola chicos, esta es una pintura que yo hice hace por ahí alrededor de un año, más o menos, y no la había publicado por aquí en YouTube porque pues recientemente tenemos como un mes de esto, o un poquito más de un mes de estar subiendo contenido por acá, pero nada, quería mostrarles el proceso de cómo había quedado, me tocó bajarlo de Facebook porque no lo había guardado de donde se hizo la edición, y de pronto el video haya perdido un poco de calidad por lo mismo, por llevarlas a una plataforma, luego bajarlas y luego subirlas por acá. Pero nada, solo quería mostrarles de cómo fue quedando esta pieza que a mí me encantó bastante, me pareció que quedó, me convenció bastante, me pareció que quedó bien, y nada, díganme ustedes qué piensan y pues también si pueden apoyarnos suscribiéndose y apoyándonos en esta travesía, que lo cual no es un full time job, pero estamos haciendo cosas en nuestro tiempo libre. Ahí me van diciendo que les aparece, gracias.